Tenemos la frasecita, es de Amado Nervo, cuántas que tenemos de Amado Nervo. Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas, pero ama siempre. Está bueno esto, eh. Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas, pero siempre ama, pero ama siempre. Está bueno, hay que amar, hay que amar.